¡Muy bien, volvemos! Y aquí estamos con Fiorella y con César. Ellos son reporteros del programa, van a todas las notas, nos traen, la verdad, divertidas cosas. Exactamente. Y esta vez se subieron, ¿dónde? En... ¡Happieland! Y la pasaron increíbles. Así que vamos a ver esta super nota. Chicos, esta vez he venido a divertirme a Happieland de Plaza Norte, pero esta oportunidad no he venido solo. He venido acompañado de mi amiga Fiorella. ¡Qué bien! ¿Cómo estás, Fiorellita? Súper, súper contenta de estar aquí. ¿Tú qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, dispuesto a ganar esta vez, Fiorella. ¿Qué ganar? César, no creo que porque es la primera vez que me invito a salir, te voy a dejar ganar, ¿ah? Y no puedes decir de qué es la primera vez que te invito, Fiorella. ¿Qué van a decir mis fans después? Ya, esta vez se ha roto mi chanchito. Todo se da por invitarte y porque te quiero mucho. ¡Ay, qué lindo! ¿Pero qué esperamos? ¡Vamos a jugar! ¡Chicos, vamos! Estamos en el Superbike y como ha sido mi elección, definitivamente es un juego buenazo, ¿ah? Fiorella, ¿estás segura que quieres subir este juego? Definitivamente segura. Entonces, yo también voy a entrar. ¡Vamos, chicos! Fiorella, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Necesito ir al baño. ¡Ya vengo! Chicos, nos encontramos ahora en la palestra y vamos a ver quién gana este juego. Este sí es el super reto. ¡Vamos! ¡Gané! Mira, usted recién está llegando y yo ya estoy aquí en suelo. Amigo mío, cuéntame, ¿qué se siente ser perdedor? No perdedor, Fiorella, cuando tú te subas al más difícil, ahí podemos competir recién. Pero este chico tiene justificación para todos. César, señorita, por favor, diga que los tres lados son iguales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que? Y él nos... Tenía que ser mujer. Chicos, yo no que las chicas siempre ganan. ¡Sí! Fiorella, ya nos encontramos en el túnel del terror. ¿Estás preparada? La verdad, César, que sí a este no quiero entrar. Adelante. No, no, Frelita, no, no, no. Vamos. No, vamos, vamos, vamos. Con su presencia han despertado a las criaturas. ¡Frelita! ¡Frelita! ¡No, no, 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 no! ¡Guau, lo máximo! De verdad, lo felicito. ¿Y qué tienes en tus manos, Juan Fiorella? Te cuento que Happyland nos regaló 10 entradas para los chicos, así que ya saben, pueden adquirir estas entradas y seguir escribiéndonos a cesar.vasquez.arroba321mariapia o a fiorella.arroba321mariapia.com y nos pueden contar de todo, todas las novedades que quieren ver en el programa, sus secuencias favoritos y hablarnos de sus artistas favoritos. Bueno, ya tienen los correos, chicos, y lo único que tienen que hacer para poderse llevar esas entradas al Happyland es entrar luego que termine el programa al mediodía al Facebook del programa, que es www.facebook.com slash 321mariapia. Nada más. Y ahí vamos a publicar los ganadores como siempre, chicos, buscando lo mejor para ustedes, para que se entretengan, para que vayan, para que vayan con los amigos, con la familia, con quienes ustedes quieran. Y además, quiero decirles algo muy especial, a todos los fanáticos del K-pop que nos han escrito tanto por el Facebook y en realidad abarrotan los correos, sé que hay muchas fanáticas, es una movida de los grupos de pop coreanos y la verdad que nos encantaría que ustedes, y compartirlo con las personas que todavía no lo conocen, son buenísimos los videos, los grupos. He visto videos. Lo que se ha visto es que el muro del Facebook te lo tienen, pero K-pop, K-pop especiales, así que será hora de conocer un poquito más de ellos. Por supuesto, claro que sí, chicos, así que estén muy atentos a los fanáticos y a lo que obviamente quisieran conocer estos super grupos. Muy bien, ya viene entonces la final del Chiqui Idol. No se lo pueden perder, de verdad. No vamos a la pausa y volvemos aquí en 3, 2, 1, María Pía. No se muevan, chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.